Los hermanos María Alejandra y Óscar Duarte decidieron emprender hace cinco meses en decoración en madera, un pequeño negocio de venta de artículos elaborados en madera para el hogar, escuelas, cuartos para niños, así como muebles especiales para personas que desean mantener organizados sus espacios en la casa u oficina. No solamente queremos poder ofrecer nuestros productos a los ecuatorianos, sino también queremos que el mundo entero conozca lo que hacemos y sobre todo que sepa el talento que nosotros podemos ofrecer. La idea fue también dar motivación a jóvenes que también están en el mismo camino, pero no saben qué camino tomar o qué deben hacer o con quién deben hablar. A veces se empieza, el camino es muy duro, pero siempre van surgiendo esas ayudas que nos permiten seguir avanzando. Empezamos con lo que es para la casa, con muebles como para dormitorios, lo que es clóset, y camas, infinidad. También en cocina, lo que es muebles de cocina, y artículos que se necesitan para ciertas cosas que para tener algo más organizado. Para fiestas tenemos productos como floreros, también unos porta interruptores que a la vez hace que se vea decorativo y le dé una utilidad para los niños que en los interruptores no estén ahí jugando y les vaya a pasar algo. Entonces esa es la idea que les ayude para tener más seguridad en la familia. El emprendimiento cuenta con su propio taller, ubicado en el Comité del Pueblo Nº 1 en las calles Miguel Chiriboga, N66-215 y Manuel Carrillo. Para pedidos, contáctelos a estos teléfonos 345-2738 y 098-4121-028. También puede hacerlo al correo, correo arroba decoración en madera punto com. Si prefiere, sígalos en las redes sociales.